Xochitl Gálvez, virtual abanderada presidencial por el Frente Amplio por México, solicitará permiso para separarse del Senado el próximo 15 de noviembre. Por el momento seguirá en su cargo legislativo en la Cámara Alta. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, da positivo a COVID-19. Solo experimenta síntomas leves, mientras que el presidente Joe Biden ya se realizó la prueba y los resultados fueron negativos. Julio Urias es investigado por violencia doméstica y podría perderse desde los playoffs hasta una sanción ejemplar por reincidir. Los Dodgers ya separaron al pelotero del roster y no viajará con el resto de sus compañeros para la serie ante Miami Marlins que comienza hoy. The Rolling Stones lanza Hockey Diamonds en su primer disco desde 2005. La legendaria banda británica presentará mañana el álbum en Londres y contará con el presentador estadounidense Jimmy Fallon como maestro de ceremonias. En el video de promoción, el propio Fallon recibe una llamada de los miembros de la banda y le invitan a participar en el lanzamiento.